Seguimos avanzando en la construcción de nuestro nuevo plan de ordenamiento territorial. Firmamos con la CAS la concertación de los asuntos ambientales de este importante instrumento. Nuestro alcalde Alfonso el JAS personalmente se notificó ante la CAS del acto administrativo que protocolizó dicha concertación. Dimos otro paso trascendental. Radicamos el POT ante el Consejo Territorial de Planeación para luego pasarlo a aprobación definitiva por parte del Consejo Distrital. Esa es una deuda que tenía la ciudad, que tenían los diferentes gobiernos con Barranca Bermeja. Entregarnos una herramienta para que esta ciudad y ahora en adelante crezca de forma ordenada. Vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para poder presentar el mejor concepto. Los habitantes de Barranca Bermeja deberían de leer, apropiarse del POT, porque este documento le va a decir lo que se tiene proyectado en cada comuna, como zonas de negocio, como construcción de vivienda. Hoy podemos certificar ahora ese paso que nos lleva al momento final, que es la discusión que hace la ciudad, representada a través del Consejo Territorial de Planeación y el Consejo de Barranca Bermeja, para que tengamos reglas claras de inversión, protección y una Barranca Bermeja que en el centenario se va a estrenar con plan de ordenamiento territorial. Seguimos comprometidos con la construcción colectiva de este POT, que garantizará bienestar y calidad de vida a todos los barranqueños. Un POT para la gente.